Hola, hoy es sábado y decidimos venir a una plaza a explorar un ratito y a mirar en las tiendas a ver qué encontramos y pues para que nos acompañen. Síganos en esta travesía y aventura. Y aquí les dejo un poco de graffiti, uno de mis preferidos pero ahí se los dejo. Seguimos aquí, vamos a explorar un ratito más, vamos a entrar a algunas tiendas. Explorando cosas nuevas. Está hablando quieto porque me da cosas que me miren. ¿Qué es eso? ¿Me lo compraré o qué? ¿Uso un bote para echar mis colas? ¿Qué? Un cachinito. ¿Está chida? ¿Qué jalara? ¿Y el leder y todo? Está chida. ¿Se tomó la foto o qué? Sí, yo creo que sí. Pero no se ve nada. ¿Por qué es una? Sí, yo creo que hay muchas cosas. Estoy imbecita. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! No, 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 no. Me compró una bolsita que creo que se las enseñe. Está bien bonita y bien chiquita como bonita. Es para puro celular y unas cositas. Sí, últimamente como que no había cargado mucha bolsa grande, está como bien apropiada y estoy contenta. Está bien bonita y además que quería una así que se mirara así como casucita rarito y como que esto estaba perfecto. Gracias. Bienvenido. ¿Qué hora ya? Y seguimos viendo a ver qué más encontramos. Me quedo atrás a hacer una firmota. No, no es cierto. Quiero, quería. Ahorita a ver si oscurecen. Hombre, oscurece estas las mames. Hay que, hay que, mi esposa ahorita, mi esposa va a llamar en la semana a ver si me dejan pintar ahí. Sí. Me tomo fotos, significa que le va a llamar. Ya nos vamos, ya caminamos un ratito. Estamos bastante cansados. Bueno, yo estoy bastante cansado. ¿Te has andado aquí? Sí, mira los pies. Estuvo padre andar explorando y vamos a ver, vamos más bien por algo fresco de tomar. Algo por ahí, a ver qué se nos ocurre. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Una agüita? ¿Una agüita natural? Sí. De hecho, sí va a ser agüita natural, pero con un poquito de cherry seca. Y un poquito de caña y un poquito de leche pasteurizada y unos cubos de hielo. ¿Qué será? Café, nomás que explica de una manera más elegante. De una manera más escondida, ¿no? Para que... Está un calor, me cansé, me cansé. Un poquito de ensalga, ya acaloradita, necesito algo fresco. Hoy es sábado, aparte. Y aparte, la lady, salió. Vamos a subir. Tienes que un poquito, me emocioné. Está bien bonita. Es que hace mucho estaba buscando una de esas. Sí. Y las vimos en Target, pero ya nunca hemos ido a Target. Cerraron Target. Y quitaron la Target que estaba por nuestra casa. Ahora sí, encaminito por un cafecito fresco con hielitos. Tengo sed y mucho calor. ¿Qué opinas de esto? Opino que es una rilla. Bueno, yo opino que me voy a agarrar uno 20. Me voy a dejar caer con uno 20. Sí, sí, dije bien. Este fin de semana ha estado padre. No ha estado muy ocupado. O sea, hemos estado nada más relajados. Haciendo lo que sea, yendo a donde sea. Sin presiones, ni compromisos. Este viernes teníamos una actividad con los jóvenes, pero la movimos, la cancelamos. Porque como les habíamos dicho que estuvo lluvioso esta semana, la tuvimos que mover para el otro mes. Porque estamos planeando hacer algo para ellos afuera. Que involucraba andar ahí afuera. Y pues si ya empezó a llover, se iba a arruinar todo. Entonces la movimos y si no hay nada que hacer, nada más andamos chilling. Y vamos a ir al parque, pero pues si estaba, iba a estar lloviendo, entonces no se iba a poder. Pero pues eso, no si son, no tengan que ser, entonces de todas maneras está padre. Está suave cuando así llegan los días así que uno de repente tiene tiempo libre. Se puede ir a hacer sin despreocupación. Como ahorita dijimos, no, nos arreglamos temprano y no es cierto, nos echamos una siesta. Hoy trabajé yo, pero de todas maneras llegué, desayunamos y nos acostamos y nos quedamos dormidos. Y es que media hora y fueron como dos horas, ¿no? Una hora. Sí, según nos íbamos a arreglar temprano y para buscar algo hay que hacer temprano y aprovechar el día. Pero después que hayamos comido y todo eso, nos recostamos así y ya, nos quedamos dormidos como por dos horas. Yo no me recosté así, yo me recosté así. Se van y dijimos, hace un ratito ya que estábamos ahí y al último terminó siendo como un ratote, como unas dos horas. Terminó siendo una buena getoneada. Pero como digo, no te dan una quesada así que como que no te dan. Es que te soy sincero, yo sí andaba incansado. Sí. Entonces velamos anoche también. Bueno, lo que sí se desvelaba para nosotros. A las once de la noche. Sí, porque yo no estoy acostumbrado a dormir de tarde porque yo como antes tenía un trabajo en la madrugada, trabajaba temprano. Este, yo no estoy acostumbrado a desvelarme apenas. Ahorita me estoy empezando como a desvelar porque me cambiaron el horario, me cambiaron de trabajo. O sea, las once ya ando con mucho sueño y tú, ven a la movie. ¿No ven a la movie? ¿Son de mis favoritas? Sí. Y ya me pasé, se me voy a regresar porque vengo aquí hablando con ustedes. No hay problema.